Bueno, para los que querían ver cómo funcionaba la calculadora, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Entonces vamos a hacer 8 por 5, por ejemplo. Ahí. 8 por 5, 40. Muy bien, ahora se han... no sé, 3 por 9. 3 por 9, 27. Muy bien, ahora no sé, haz otro que a ti se te ocurra, 5 por 10. 5 por 10, 50. O por ejemplo, haz 7 al cuadrado. 7 al cuadrado acá, 49. Muy bien, haz 5 al Q. 5 al Q, 125. Muy bien. Esto es cuando yo, por ejemplo, 3 por 8, entonces pongo 3 por 8 y acá me dice lo que es, 24. Y 4 por 10 es 40. Vamos a hacer ejercicios de raíces cuadradas y raíces cúbicas, entonces raíz cuadrada de 16, por ejemplo. 16, 4. Ajá, raíz cuadrada de 36. 36. 6. Y ejercicios de raíz cúbica que es con la última, entonces vamos a hacer por ejemplo raíz cúbica de 27. Ahí el que tiene raíz cúbica de 27. 3. Muy bien, ahora raíz cúbica de 8. 8. 2. Bueno, ahora raíz cúbica de 64, por ejemplo. 4. Muy bien. 4. 5. 6. 6.